Al menos dos personas fallecidas y unas 92 albergadas son parte de las estadísticas que la Comisión Nacional de Protección Civil registró el fin de semana tras las fuertes lluvias por el paso de la tormenta tropical Boni en el territorio salvadoreño. Bueno, mencionaba que tuvimos 99 árboles caídos, tuvimos cerca de 30 derrumbes, las mayores afectaciones fueron en el área metropolitana de San Salvador, pero también tuvimos algunas afectaciones en el oriente, por ejemplo en Olotique, en San Alejo, en La Unión, también hemos tenido algunas afectaciones en la carretera Panamericana, árboles caídos, en la carretera al Puerto de la Libertad hemos tenido algunos derrumbes que se han estado removiendo. Una de las dos personas que perdieron la vida se trata de una mujer de 24 años que murió cuando fue arrastrada por una correntada de una alcantarilla en San Martín, San Salvador. También se reportó la muerte de un hombre de 66 años quien perdió la vida al caer a una fosa séptica de 10 a 15 metros en el municipio de Jucuapa, en Usulután. Las autoridades mencionaron que se mantiene alerta ante cualquier emergencia. Una de las zonas más afectadas fue la colonia Santa Lucía, en Ilopango, donde el nivel de las lluvias alcanzó los dos metros, dejando varios daños. Todo el alimento, todo lo que teníamos, totalmente quedó cubierto con agua y lodo. Pues lavadora, la refrigeradora, muebles, todo se arruina y hay que estar comprando. Otra de las zonas afectadas en nuestro territorio por el paso de la tormenta Boni fue la residencial Brisas de San Francisco, donde las fuertes lluvias provocaron el colapso de una bóveda que ha generado una cárcava de grandes magnitudes en la calle principal. ¿Cuántas casas más o menos son las afectadas con esta cárcava? Mire, yo creo que son como cuatro casas. Está peligrando que se caigan. ¿Y el paso ahorita está cerrado? Está cerrado todo esto. Ahí no pueden salir en carro. En la senda nos ha complicado por el acceso, ¿verdad? Porque ahí están comenzando a intervenir. Pues ahora van a echar, creo que, concreto. Así que ha sido complicado, ¿verdad? El salir y entrar. Las intensas lluvias del fin de semana también provocaron que el caudal de la quebrada El Garrobo aumentara, dejando a unas 35 personas de la colonia Nicaragua, en el barrio San Jacinto, afectadas. Llegó a un punto que ya subió del nivel que era lo normal. Ahí fue donde logramos nosotros, por lo menos, salirnos al pasaje, porque igual no podíamos salir hacia este pasaje porque solo tenemos esta salida y se había inundado el otro puente, no había acceso. ¿Cuántos metros has perdido tú de tu vivienda? Aproximadamente cuatro metros. Mientras tanto, el presidente de la República informó la suspensión de las clases a nivel nacional y la alerta estratificada se mantiene. Con imágenes de Alexander Rivera y edición de Josué González para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Gracias. 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 Gracias.